Hola que tal Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria Continuando con el quinto capítulo del curso de Linesurby Veremos Que son las secciones de preguntas O los grupos de preguntas Ya estamos dentro de nuestra primera encuesta Que la hemos llamado plantilla Vamos a ver Que nuestra encuesta Nos permite crear un grupo de preguntas O sección Y el formato por el cual se encuentra dividido Es efectivamente sección por sección Eso significa Que nosotros podemos tener un grupo de preguntas asociados Y se van a ir mostrando Grupo por grupo Vamos a añadir un nuevo grupo Y vamos a indicarle un título a ese grupo El cual Se va a denominar Datos Una descripción La cual no es Obligatoria Definirla Pero nosotros Normalmente lo definimos Explicando el motivo De dicho grupo No es No es No es No es No es No es Que nosotros Se va a denominar Y Que nosotros Lo mismo, la descripción puede tener imágenes, videos, animaciones, tablas y cualquier cantidad de elementos que así lo requeramos. Vamos a guardar y cerrar el grupo de preguntas. Al crear un grupo, vamos a evidenciar que nos ha creado una nueva sección en la parte izquierda. Ya teníamos una definida que es mi primer grupo de preguntas, la cual se crea automáticamente al crear la encuesta. Vamos a seleccionarlo para proceder a eliminar ese grupo de preguntas. Vamos a ver que hice mi primer grupo de preguntas. Vamos a borrarlo. Continuamos con nuestro grupo. Vamos a evidenciarlo. Y vamos a encontrar efectivamente que tenemos para agregar una pregunta a ese grupo. Podemos editar el grupo como el título y la descripción. Borrar el grupo. O exportar todo este grupo de preguntas. En la parte izquierda, en el menú navegación, vamos a encontrar nuestro grupo ya creado. Acá irán apareciendo cada uno de los grupos que vayamos creando. Desde esa sección de más, podemos ir agregando una pregunta de forma rápida. Podemos previsualizar la sección. En este momento, como no tenemos ningún tipo de pregunta creada, no nos va a aparecer ningún tipo de información. Para ello, vamos a crear una pregunta sencilla. Para visualizar el grupo. Acá tenemos nuestro grupo creado y las preguntas que corresponden o hacen parte de dicho grupo. ¿Cómo se puede evidenciar acá? ¿Listo? Cualquier pregunta, duda que tengan con respecto a este video, no duden en realizarlas en nuestros comentarios. Además, recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando esos videos es dándole me gusta, compartiendo el video, siguiendo nuestras redes sociales y agradeciéndonos en el comentario del video. Bueno, no es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.